La calificación del adversario que hoy tiene el oficialismo, que fue un grupo que fue oficialismo cuatro años atrás como autoritario antidemocrático, es particularmente disparatada porque no resiste una contrastación con los hechos. Decir que este gobierno de derecha que tenemos es un gobierno de derecha democrática es lo mismo decir que es un gobierno de derecha que vino después de 1983, donde se llega a gobandar por la vía de las elecciones. La expresión, si tiene algún sentido, apenas permite aludir a la circunstancia obvia de que llegaron al gobierno ganando unas elecciones. Eso no vuelve a nadie democrático, eso vuelve a alguien mayoritario. Lo interesante de la grieta, me parece, es que es algo que aparece identificado como un problema creado por otros, por aquellos encargados de señalar la existencia de esa grieta como problema. Es decir, me parece que hay un grupo político, político, mediático, ideológico, gubernamental, hoy en la Argentina, que dice, hay ahí unos desgraciados que han construido una grieta, pero los que la construyen diciendo exactamente eso, son los miembros de ese grupo para decir, todos los que quedan del otro lado de la grieta, mejor sería que se tomaran un cohete a la luna, como dijo el presidente de la república, o que se fueran del país de una buena vez, o que reflexionaran, que hicieran un acto de contrición, o que se volvieran macristas de una buena vez. Bueno, eso es una tontería. Lo más importante que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es algo que sigue diciendo, y que es fundamental que sigamos pensando, que es que la comunicación es un bien público y un derecho humano universal. Es decir, debe ser tratado como una posibilidad que tiene que ser cierta y efectiva para todo el mundo de decir lo que se le ocurra sin temor a ninguna forma de censura y de recibir una información variada, diversa y plural sobre todos los asuntos. Esos dos derechos, el derecho a comunicar y el derecho a ser informado, hoy en la Argentina no se cumplen y es necesario que se vuelvan a cumplir. En ese sentido, y sea cuáles sean los mecanismos que en el futuro la sociedad argentina pueda crear para volver a pensar en una forma normativa más adecuada de funcionamiento de su sistema de medios, me parece que tenemos que volver a pensar algunas de las cosas que el kirchnerismo dejó como desafío.